El mejor interrogador de la historia, Hans Scarf. Hans Scarf, interrogador alemán perteneciente a la Fuerza Aérea Alemana, destacó por usar la persuasión en lugar del castigo para lograr la colaboración de pilotos aliados prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Según los historiadores, Scarf fue el primero que sistematizó la amabilidad como método para obtener información, una técnica todavía vigente para interrogadores del FBI. Scarf vio las técnicas de interrogación más crueles y decidió ser distinto. Su método era el del trato con amabilidad y de hecho quedó de amigo con muchos de sus interrogados. Él priorizaba el buen trato, la buena atención médica y el bienestar. De hecho, no aislaba a los interrogados. En el método que utilizaba, mucha de la información de inteligencia fue recabada sin que los propios prisioneros se dieran cuenta.